Esto parece una burla, que nuestro presidente al que elegimos nos esté diciendo que nos está cuidando el bolsillo. Creo que es todo lo contrario, cada vez nosotros los trabajadores estamos más ajustados en el tema del salario. Como sabemos acá en Jujuy se aplica la política nacional y cada vez estamos peor. Yo creo que a esta altura que nos digan que para el año se va a bajar un dígito, creo que no condice con la realidad que estamos viviendo hoy. Y con respecto al ahorro de energía, yo creo que todos nos estamos ajustando a ese tema, pero no vemos reflejado en nuestras boletas ese ahorro que nosotros realizamos. Los aumentos son continuos y no queda otra que pagar los servicios, por supuesto, para tener el servicio. Está todo para atrás, la gente no tiene un peso y el aumento acá en la provincia no se sabía, es el 8% y el 10%. Los únicos que le aumentan es a las Fuerzas Armadas y a la Policía para que le cuiden la espalda. Económicamente nadie puede creer en un país que vive tomando deuda, o sea que estamos mal. Y buen camino desde que empezó que dice que ya vienen tiempos mejores, tiempos mejores, tiempos mejores, pero no llega nunca. Se va a terminar el gobierno diciendo que ya van a venir los tiempos mejores. Yo tengo casi 60 años y me voy hasta, hago 2.000 kilómetros para buscarme el mango. O si me ofreces un trabajo a mí por 5, 6.000 pesos aquí no me conviene. Y eso es que yo no soy profesional. Así que si queremos, entre todo, bajar la inflación, dejemos la URA para el Estado y pienso yo que el que esté conforme, que se haga otra cosa. Porque el Estado no lo va a mantener toda la vida.